¿Qué es la consulta de pediatría? En la consulta de pediatría lo que más vemos son catarros, laringitis, bronquitis y alguna neumonía. Los catarros son la patología más frecuente, sobre todo se da en los niños por debajo de los 6-8 años, con una incidencia máxima hasta los 3. Luego puede haber también alguna laringitis, es menos frecuente y tiene mucho predominio estacional. Alguna bronquitis también, sobre todo en el niño que es predisponente a hacer bronquitis de causa infecciosa, que es lo que estamos hablando, y menos se vea alguna neumonía. No siempre un catarro tiene por qué derivar en una neumonía, ni en una bronquitis, que es el miedo por el que muchos padres llegan a la consulta. Pero sí que es cierto que los catarros hay que tratarlos bien. Lo más importante es que los niños no sufran los cambios de temperatura bruscos. Están en la guardería, en el colegio, en su casa y están calientes. Entonces salen al frío y ahí ese cambio de temperatura el cuerpo lo gestiona mal. Una patología se está convirtiendo en grave y por lo tanto el niño lo tenemos que llevar a urgencias cuando empieza a respirar mal. Respirar mal significa que respire con mucha rapidez, que mueva el abdomen, que mueva las aletas de la nariz y que el niño tenga aspecto de que está malito. No quiere jugar, no quiere comer. En algunas ocasiones, como son estas que acabo de nombrar, deberíamos de ir a urgencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!